Por su parte, muy pero muy interesante. Señoras y señores, tomen asiento, arranca señores. Alímpicita, larga hora, no hay upside señores. Solo Velasco, Anímex, Velasco. Con Janma, Sama, Anímex, está la primera. ¡Gol! 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 ¡Dexitex! Será la última del primer tiempo. Bolaños, pelota larga. Zarango, el centro, está el cabezazo. ¡Gol! 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 Señoras y señores, ¡Hay penales! ¡Hay penales! ¡Hay penales! ¡Han dado lo mejor! Hay que desintir. ¡Ira Velasco! ¡Tapó Camacho! ¡Frente a Ruquil! ¡Va Walter! ¡Gol! ¡Gol! ¡Frente a Camacho! ¡Va León! ¡Frente al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Frente a Ruquil! ¡Gol! Castro, uno, dos y tres. ¡Castro! ¡Gol! 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 ¡Frente a Camacho! ¡Va la perra! ¡Señoras y señores, gol! ¡Gol! ¡Va Sarango! ¡Tengan los doce pasos! ¡Sarango o Ruquil! ¡Sarango o Ruquil! ¡Sarango! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lino! ¡Frente a Camacho! ¡Va Camacho! ¡Señoras y señores, hay gol! ¡Gol! ¡Vengan los doce pasos! ¡Mariano! ¡Va Mariano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Irá Carrasco! ¡Carrasco! ¡Frente a Camacho! ¡Carrasco! ¡La votó! ¡Clasificó la mitad! ¡Clasificó la mitad! ¡Felicitaciones para ellos en esta Amateur League UCSG de Fútbol 11! ¡Se tuvo que definir así!